¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y así es, como todo el mundo sabe, poco a poco nos acercamos al inevitable final de esta historia. Y bueno, justamente ahora que nos acercamos al final y que todo parece ir muy bien para nuestros protagonistas, realmente surge la pregunta de si todo va a terminar de esta manera. Ya que sin duda alguna, conociendo a Jeje y a lo que nos ha acostumbrado, todos esperamos que a final de cuentas pase algo completamente inesperado. Pero sobre todo en este video vamos a analizar la supervivencia de los protagonistas. Ya que sí, como la mayoría saben, en una entrevista Jeje comentó que directamente tenía dos finales posibles para esta historia. El primero sería que solo uno de los cuatro protagonistas llegara a sobrevivir, que supongo que sería uno de los finales más terribles para Jeje. Y otro en donde solo uno de los cuatro moriría y pues digamos que los otros tres quedarían vivos. Por lo que claramente podríamos suponer que este es el final más feliz que a Jeje se le podría ocurrir, con solo uno de los cuatro protagonistas muerto. Y bueno, en este video vamos a analizar ambos escenarios, además de también comentar cuál es el nivel de supervivencia que hay actualmente para los cuatro protagonistas. Ya que sí, oficialmente Novara ha regresado y las esperanzas volvieron al fandom. Aunque no sé si las cosas terminarán de esta forma, sobre todo tomando en cuenta que todavía nos quedan cuatro episodios. Pero bueno, ya con todo esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y es que esta pregunta se encuentra actualmente en la cabeza del fandom, debido a que también la página a color más reciente de Jujutsu Kaisen nos muestra precisamente a estos cuatro protagonistas. Casualmente Jeje le puso perros en la cabeza a cada uno de ellos. Pero directamente esta imagen parece no ser casualidad, ya que es una referencia directa a una banda llamada Chronicle. E incluso el propio Jeje reconoció en el comentario de la revista que esta imagen tiene muchos significados. Y bueno, uno de ellos claramente puede estar conectado a un dato bastante curioso. Y es que directamente el vocalista de la banda, llamado Shimura Masahiko, el cual se encuentra en la misma posición de Satoru Goujo, falleció en el 2009, un 24 de diciembre a los 29 años, al igual que Goujo. Así es, sin duda alguna, Jeje es completamente aterrador. Ya que directamente Jeje en este punto nos podría estar confirmando parte de una teoría, en la que obviamente podríamos decir que Goujo será el único que va a morir, mientras que sus tres alumnos podrían llegar a sobrevivir. Que como dije, ese sería el final más bonito que podríamos tener. Además, también analizando un poco esta imagen, creo que otro detalle que podemos resaltar es que precisamente en el caso de Goujo, su ojo izquierdo se encuentra abierto. Cosa que una vez más hace referencia a aquella escena que vimos en un volumen de Jujutsu Kaisen, donde en efecto de igual forma se observaba como este ojo estaba abierto por parte de Goujo, por lo que sí las teorías no paran de llegar en este punto. Además de que también el hecho de que Jeje mencione que esto tiene muchos significados, nos pone dudas bastante grandes al respecto. De cualquier manera, antes de llegar a una conclusión sobre a qué final se refiere Jeje, y a cuántos protagonistas quiere matar al final de su historia, primero que nada me gustaría analizar precisamente cuáles son las oportunidades de supervivencia por parte de los cuatro protagonistas, comenzando por los que creo que tienen más posibilidades de morir, hasta los que creo que tienen menos posibilidades. Y bueno, obviamente el primero en la lista sería el mismísimo Satoru Goujo, ya que en efecto este personaje ya está muerto. Pero claramente con el regreso de Novara, la fe ha vuelto a mucha parte del fandom, por lo que actualmente no podríamos confirmar que una especie de resurrección loca podría llegar a Satoru Goujo. Y es que directamente, como mencioné antes, a pesar de que la imagen que se nos mostró hace referencia a una posible muerte de Satoru Goujo, también el hecho de que ese ojo izquierdo se siga resaltando una y otra vez, podría dejarnos en claro que tal vez Goujo sí hizo una especie de voto vinculante antes de su muerte, en la cual pudo haber ofrecido uno de sus seis ojos a cambio de algo. Sin duda alguna, las posibilidades con respecto a esto son muy interesantes. Obviamente, como sabemos, en la actualidad el cuerpo de Goujo está siendo manipulado por Yuta, y no sabemos dónde se encuentra el propio cerebro de Goujo, por lo que parecería muy complicado que realmente Goujo regrese, a no ser que de alguna manera su cerebro sea curado y posteriormente se vuelva a poder en su lugar. Pero como dije, gracias a los votos vinculantes las posibilidades son enormes. De hecho, respecto al voto vinculante, una teoría que mencionaron en directo y honestamente me gusta mucho, es que la razón por la que Novara pudo volver, además de que también volvió hasta este momento, es directamente porque Satoru Goujo hizo un voto vinculante, haciendo que una vez que él muriera, directamente Novara pudiera regresar. Si suponemos que curar a Novara era muy difícil, probablemente se requirió de un voto vinculante, en el cual el mismísimo Satoru Goujo tuviera que ofrecer su vida. La verdad es que esta es una teoría que me llamaría mucho la atención, y haría quedar muy bien a Goujo, ya que aprovecharía su muerte para salvar a uno de sus queridos alumnos. La verdad es que esta teoría me gusta, y como podrán darse cuenta, he perdido completamente la fe con respecto al regreso de Goujo, aunque bueno, nunca se sabe. Sabemos que Goujo es un personaje extremadamente poderoso que volvió de la vida una vez, y también la resurrección en Jujutsu Kaisen no es imposible, por lo que bueno, si Jeje se inventa una especie de guionazo raro, podría traerlo de vuelta. Además de que también sería una absoluta locura si esto pudiera lograrse. Como verán, en este momento no se me ocurre ya algo lógico para traer de vuelta a Goujo, pero bueno, quién sabe, la posibilidad está ahí. De cualquier manera, lo que sí me encantaría ver con respecto a Goujo al final de la historia, es que pudiéramos verlo de manera indirecta. Ya sea que en un principio, gracias a su cuerpo, puede ayudar a Juta a retomar el control del mismo, o directamente ayudarlo a mejorar sus habilidades, o también, por qué no, que apareciera en el mismísimo limbo. Es decir, si es que su kuna o Itador iban a irse al más allá, pues Goujo podría estarlos esperando. Honestamente, me gustaría ver una aparición de Goujo para el final. Pero bueno, ahora sí vamos con el siguiente candidato que creo que tiene muchísimas probabilidades de morir, y este es nuestro mismísimo gallo Yuji Itadori. Y es que sí, a pesar de que reconozco que en los capítulos más recientes, Itadori demostró tener un desarrollo hacia el deseo de querer vivir, dicho por él mismo, al ya dejar de verse como un engranaje del mundo de la hechicería, y comenzar a verse como un ser humano que desea seguir viviendo con sus seres queridos, también hay que aceptar que el destino de Itadori desde el principio de la historia parecía ser morir junto a su kuna. Es decir, directamente la historia inicia cuando Itadori consume el dedo de su kuna. Además de que desde ese momento se dicta la ejecución de Itadori, y lo único que hemos estado haciendo en Jujutsu Kaisen es aplazar esa ejecución. Directamente a pesar de que ahora no sería una ejecución como tal, sino más bien un sacrificio, hay que entender que para acabar con su kuna, es necesario darle un cuerpo y después acabar con ese cuerpo. Ya que acabar con su kuna siendo un objeto maldito es prácticamente imposible. Así que el camino para acabar con su kuna definitivamente, es en primera instancia acabar con Megumi, o por otro lado también acabar con Itadori. Y honestamente hemos peleado demasiado para salvar a Megumi, como para que a final de cuentas se sacrifique, aunque también es una posibilidad. Pero en este momento estamos hablando de Itadori, ya que también otro aspecto que apunta a la posible muerte de Itadori, son las frases de su abuelo que tuvimos prácticamente en el primer episodio, cuando este le pide a Itadori que muera rodeado de sus seres queridos. Por lo que sin duda alguna, todo parecería apuntar que la muerte de Itadori tendría que ser de esta forma, convirtiéndose en un final realmente perfecto para la historia. Además de que también hablando del contexto general, el propio Kenyaku alguna vez admitió que para acabar con el ciclo de las maldiciones, tanto Itadori como su kuna no deberían existir, ya que la conexión entre estos dos personajes es bastante grande. Hay que recordar que incluso Itadori fue creado a partir de uno de los dedos de su kuna, por lo que si quieres acabar con el rey de las maldiciones de manera definitiva, también Itadori tendría que desaparecer. Incluso se ha llegado a hablar de esta resonancia que existe entre ambos personajes, prácticamente Itadori y su kuna son un mismo ser, por lo que lo más correcto para que finalmente el rey de las maldiciones desaparezca de este mundo, es también acabar con Itadori. La verdad es que veo muy complicado que Itadori se salve al final, a menos de que justo como lo estoy comentando, también su kuna continúe con vida siendo sellado en su cuerpo, y que básicamente Itadori se quede resguardando a su kuna para siempre, cosa que honestamente veo muy poco probable. Así que la definición más lógica para este final es que Yuji Itadori termine muriendo. Así es chicos, me duele mucho decirlo, pero yo creo que ese es el camino más lógico para terminar la historia. Puede ser que Jeje decida salvar a Itadori al final, pero honestamente lo veo muy poco probable. Díganme ustedes si realmente creen que Itadori puede sobrevivir al final de Jujutsu Kaisen. Pero bueno, siguiendo con el próximo protagonista, que creo que también tiene muchas oportunidades para morir, obviamente es el mismísimo Megumi. Y es que como comenté antes, para acabar con su kuna definitivamente se necesita de un recipiente. Y bueno, Megumi es el recipiente actual de su kuna, por lo que lo más sencillo sería acabar con Megumi ahora que pueden hacerlo, y bueno, así solucionas el problema principal. Aunque justo como lo he comentado, no podrías eliminar a su kuna de manera definitiva, ya que un fragmento de su alma se encuentra en Itadori, además del dedo restante que todavía queda. Por lo que sí, para acabar con su kuna definitivamente, pues también tendrías que acabar con esos dos fragmentos. Y la única manera sería acabando con Yuji. Aunque también debo reconocer que una veintiva parte del alma de su kuna ya no es la gran cosa, es decir, puedes dejar el dedo por ahí, y bueno, arriesgarte a que su kuna no pueda recuperar su poder de alguna manera en el futuro. Pero como dije, sería un riesgo enorme. Lo que podría maximizar el hecho de una posible muerte de Megumi, es que este directamente solo está peleando por Itadori. Y es que como recordaremos, Megumi ya no tiene muchos deseos de vivir. Al contrario de Itadori que acaba de darse cuenta del significado de la vida, Megumi por otro lado, la única razón por la que se levantó a pelear, es porque Itadori se lo pidió. Pero si nos encontramos en un escenario donde Itadori muera y Megumi se quede ahí, honestamente no sé si Megumi podrá seguir adelante, creo que sería muy traumático para él, siendo un personaje que ya lo habría perdido todo. Obviamente tenemos a Novara que acaba de regresar, y tal vez podría ser una especie de ancla para Megumi, pero honestamente lo veo muy difícil, ya que Megumi se habría perdido prácticamente a todos sus seres queridos, o a las personas que realmente le importan. Así que no sé si Megumi pueda seguir adelante en un mundo donde Yuji haya muerto. La verdad es que ese escenario lo veo muy complejo, y es por esa misma razón que podría haber grandes posibilidades de que Megumi tome la opción correcta, es decir, tratar de contener todo lo que queda de su cuna en su cuerpo, y posteriormente sacrificarse para morir de manera definitiva por el bien de Yuji. Diciéndole a él que no tiene que sentirse triste, ya que Megumi eligió su propia muerte con el objetivo de salvar a uno de sus seres queridos, ya que como sabemos él no pudo hacer nada para salvar a su Miki. Así que creo que Megumi podría irse feliz por el hecho de haber salvado a Yuji. Y la verdad es que este escenario también podría parecer muy probable, es decir, si quieres dejar a Yuji con vida, Megumi podría ser el candidato perfecto para sacrificarse y llevarse a su cuna al inframundo. La verdad es que esta posibilidad no me suena nada loca. Pero bueno, ahora sí pasemos con la que a mi parecer tiene la mayor cantidad de probabilidades de sobrevivir a todo esto. Y es que directamente Novara acaba de regresar mágicamente, así que no me la vas a matar en los próximos 4 capítulos. No creo que Jeje sea capaz de hacer eso, ¿verdad? Aunque bueno, por ahí ya vimos un spoiler falso donde se perdice la muerte de Novara, lo cual sería una verdadera brutalidad por parte de Jeje. El problema es que Jeje ya ha hecho cosas demasiado crueles, así que tampoco descarto el hecho de que Novara caiga en este momento. Y es que hay que recordar que el propio Jeje mencionó en algún momento que una de las razones por las que sacó a Novara en Shibuya es porque ella ya no tenía el nivel suficiente para seguir peleando y contribuyendo a la historia, por lo que esa misma falta de nivel de poder podría llegar a afectarla en algún momento. Tal vez el dedo de su cuna podría llegar a reaccionar, ya que también hay que saber que ese dedo contiene parte del alma de su cuna y podría ser potencialmente peligroso, ya que como recordaremos, ese dedo es capaz de atraer a otras maldiciones y de generar energía maldita oscura. Así que también estar junto a ese dedo debe ser bastante peligroso, por lo que no podríamos cantar victoria. De hecho en el spoiler falso que hace Nandri, él muestra cómo su cuna es capaz de atacar a Novara a la distancia y la verdad es que creo que podría ser una posibilidad, ya que su cuna tal vez sea capaz de sentir donde se encuentra su dedo y de esta manera podría lanzar un super ataque de larga distancia. La verdad es que esto sería una completa brutalidad, pero conociendo a Jeje no lo veo imposible. Y bueno también, otra manera en la que Novara podría irse, es que directamente no sabemos cómo fue que ella regresó. Imaginen que a final de cuentas, solo pudo regresar por un corto periodo de tiempo, a través de una especie de voto vinculante. Así es, imagínense que debido a que Novara prácticamente ya no se podía curar, decidieron utilizarla como último recurso, estableciendo un voto vinculante, sacrificando completamente su vida, a cambio de que pudiera despertar por algunos minutos. Así que básicamente este regreso de Novara simplemente sería por poco tiempo. La verdad es que esto podría ser completamente cruel y despiadado por parte de Jeje, pero una vez más Jeje podría ser capaz de hacerlo. Y bueno, una vez que analizamos las posibilidades con respecto a todos los personajes, ahora sí vamos a hablar de los dos caminos que Jeje había mencionado en un principio. En primera instancia tendríamos el final triste, en donde como comenté antes, solo un personaje podría terminar viviendo. Tal como lo dije hace un momento, pues directamente debido a que Novara es la que menos probabilidad tiene de morir, pues también ella sería la candidata ideal para ser la única de los cuatro que quede viva. Básicamente podríamos ver como Megumi e Itadori se sacrifican para acabar con su cuna definitivamente. Siendo Novara la única que puede permanecer en el mundo de la hechicería, tal vez reencontrándose con sus amigas de la infancia, y finalmente rindiendo honor a sus dos amigos fallecidos. De hecho, hablando de este punto, he visto una referencia que me ha llamado mucho la atención, y es que también en el pasado tendríamos a otro trío protagonista en el cual habría pasado lo mismo, es decir, el trío de Geto, Goujo y Shoko, en el cual la única sobreviviente fue Shoko, por lo que en este caso también podría pasar lo mismo, es decir, que solo Novara quedará viva. La verdad es que esto sería completamente desgarrador, pero como dije, sería un final que tal vez Jeje se animaría a hacer. Y bueno, a pesar de que este sería un mal final, yo creo que Novara tal vez tuviera posibilidades de soportar el dolor de la pérdida, como dije, porque todavía tenía amigas de la infancia a las cuales podría recurrir, y simplemente rendir honor a todos los caídos. Pero también podríamos tomarlo por el lado de Itadori, ya que sabemos que a Jeje le gusta mucho ver sufrir a Itadori, por lo que también él sería una opción para que a final de cuentas termine sobreviviendo. Se imaginan que Itadori sea el único sobreviviente, y como lo mencioné antes, de manera indirecta, su kuna también quede con vida al final. Este final sería completamente trágico y perturbador, además de que dejaría muchas puertas abiertas para un futuro regreso de su kuna. Pero bueno, como ya comenté antes, un final desolador es algo que podemos esperar para Jujutsu Kaisen. No propongo en este punto a Megumi, porque creo que es el que menos soportaría quedarse solo y que todos los demás murieran, así que no veo muy viable que sea Megumi el único sobreviviente. Pero bueno, ahora hablemos de un lado un poco más positivo, que es la siguiente versión, es decir, en la cual solo uno muere y el resto sobreviven, que es la mejor opción en este momento, básicamente el final más feliz que Jeje podría darnos. Y como ya lo comenté en un principio, creo que la respuesta más obvia y más sencilla, aunque por eso mismo no sé si sea tan probable, es que Goyo sea el único que fallezca, siendo que los tres alumnos queden con vida, es decir, Yuji, Megumi y Novara. La verdad es que este final me gustaría bastante, viendo como los tres alumnos, a final de cuentas, honraron la memoria de su maestro. Se imaginan que directamente Megumi, Novara e Itadori sean los que derroten a Sukuna en memoria de Goyo, algo así como lo que pasó en Death Note. Es decir que teóricamente los alumnos de L fueron los que derrotaron a Kira, así que bueno, aquí tendríamos un escenario similar. La verdad es que este final me gustaría bastante. Pero como ya lo mencioné, este final se me hace demasiado fácil y sencillo para Jeje. Así que tampoco descarto la posibilidad de que Jeje en este punto pudiera ser un giro de trama bastante raro. Es decir, de alguna manera súper loca regresar a Goyo una vez más, pero sacrificar a uno de los tres alumnos. Y como comenté antes, a mi parecer, el final perfecto para la historia, y uno de los candidatos que tiene mayor fuerza para morir, es el mismísimo Itadori. En serio, si es que Goyo no estuviera muerto ya, creo que Itadori sería mi mayor candidato para morir al final. Sobre todo porque la historia cerraría de una manera literalmente perfecta. Pero bueno, el hecho de que Goyo ya esté muerto es lo que me complica un poco este escenario. De cualquier manera, como dije, conociendo a Jeje no descarto esta posibilidad. O incluso tal vez, a pesar de que Goyo no regrese, digamos que Jeje cuenta a Yuta en el cuerpo de Goyo, como si fuera Goyo. Así que en teoría, sí tendríamos a Goyo vivo. También ese podría ser un agujero de guión que tal vez no vimos. Pero bueno, claramente a pesar de que este escenario con solo Yuji sacrificándose podría ser desgarrador, aún así creo que podrían sobrellevarlo. Obviamente sí, haciéndole una estatua a Yuji y reconociéndolo como el hechicero más fuerte de toda la historia. Ya que el que supuestamente era el más fuerte, pues no le ganó a Sukuna, e Itadori sí habría podido hacerlo. Pero bueno, directamente no tengo ni la menor idea de lo que Jeje vaya a hacer al final, pero justamente como ya les dije, todavía quedan cuatro capítulos, y Sukuna pareciera ya haber sido derrotado. Así que creo que claramente en esos cuatro capítulos vamos a tener algunos giros inesperados. Por lo que si les soy honesto, estos últimos cuatro capítulos huelen a muerte. Así que no sé cómo es que Jeje decida terminar todo esto. De cualquier manera, me encantaría que ustedes me digan en los comentarios cuál es el escenario que ven más probable para culminar con esta situación. Y cuál de los protas va a sobrevivir y cuál no lo va a lograr. Y bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roland, Lucas Campodinoco, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.